Permanece a la espera Atlas, buscamos el alijo de PETN. ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Me han dado! ¡Y tu ayuda! ¡Gracias! 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 Hacemos una carga de demolición. ¡Vigilad el objetivo! La carga está colocada Atlas. ¡Protegue la zona! ¡Gracias! ¡Switchblade desplegado! Esperando objetivos designados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanzad sobre el objetivo! Tu compañero te ha vengado. Vuelves a la lucha. ¡Médico! Colocamos una carga de demolición. ¡Cubridle! Vamos allá. Colocamos una carga de demolición. ¡Defendedor! Cuenta atrás para detonación, Atlas. Cubre tus sectores. ¡Tenemos bajas! ¡Me han dado! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí, no hay! ¡Vamos! 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 Ha caído el objetivo Un trabajo Ya les tenemos Un objetivo más y habremos ganado Fuego a discreción Sobre el objetivo Necesito existencia médica Genial Colocamos una carga de demolición Carga colocada Atento a la detonación Atlas Suficiente Gracias a tu compañero Vamos Habéis ganado Gran trabajo Gracias a tu compañero